Ese fue como de Formal Límite, excelente Voy a hacer regalos ¿no? Voy a hacer esta maquina. Vale, ¿comerá esto? Ah, mejor de comer esto. ¿No comerá esto? Vale. ¿Y cómo está el Falda Mix? Está invertido. X es Círculo y Círculo es X. Ah, que cago uno. Ese es P.C. de Moscú. Sí, sí. No del todo. No hay más. No os preocupéis, yo me ocupo del resto. Regalos trampa. ¿Sigo con la Formal Limite? No creo. ¿Habéis terminado con los regalos? Sí, te estamos esperando a Jack. Y bueno, ¿dónde hay que llevarlos? Conozco un buen sitio. Cuando estéis listos solo tenéis que decirlo. Ya he vuelto. Ya estamos listos. ¡Claro! Ahora no guardo esa traba ¿no? Esta plaza es perfecta para tu plan. Y bien Jack, ¿cuál es ese plan? Lo tengo todo pensado. ¿Ah, sí? Por supuesto. Y tengo una idea maravillosa. Si atrapamos al labrón, sería un honor para mí... ¡Jaja! Sí, bueno, nos vamos. ¿Pero qué haces? ¡Suelta, ven! Jaja, ese Jack. ¿Era para hacer este mundo en Navidad? ¿Cómo fue yo, Donald? Paciencia, amigos. Shhh. A los años. ¡Ah! A los años. A los años. ¡Pero eh! ¡Pero! ¿Por qué tenemos que hacer reciegos? ¡No. ¡Bueno! ¡No! 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 ¡Te piamos! ¡Te piamos! ¡Has sido el experimento de inventor! Si eso aún traje dos años, voy a hacer a UbiBugi porque me había sentido del mundo también. Por eso no sé si tengo que entrar acá o tengo que haber entrado al mundo de Tron primero. ¡Hala! ¿Por qué se para? ¡Hala! ¡Arquenme! ¡Se destruyó el peligroso del peligroso de las partes de su cuerpo! ¡Las partes de su cuerpo! ¡Hala! ¡Hala! ¡No! ¡Tiro, mueve! ¡Tiro, mueve! ¡Tiro, mueve! ¡No! ¡Ecoja la espalda, papi! Cuando hacés la vuelta, zafas ¿Dani? Ok ¡No! 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 ¡Uff! ¡Bienvenido Josep! ¡Bienvenido Josep! Gracias por pasarte bro Ufff No vamos Bueno no se si la cae ahi pero bueno Bien Otra vez Uff no Tengo que ser que tengo que ser Bienvenido venio Gracias por pasarte Vamos Uff que bonito Uff 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 No se como lo dice Pero Pero esta bien esta bien Como estan venio y Josep Gracias gracias Stabner Uff Lo conseguimos Misterio resuelto Venio Napaikimi Como estas Napaikimi ¿Habéis atrapado al ladrón? Claro No entiendo porque el experimento del doctor Iba por ahí robando regalos de navidad Un experimento? El ladrón Era un muñeco andante fabricado por el doctor Finkelstein Frankenstein Hmmmm Ahora empiezo a entenderlo todo Con que un muñeco andante Escucha Jack Quiero agradecerte la ayuda Aunque repartir regalos estaría exclusiva de Santa Claus Quiero que tengas una idea de como es Santa Claus Santa Claus Si lo unico que quería ese pobre muñeco era un corazón Oh Ho 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 Esta llave de espada siempre la doy conmigo hasta el final Hasta fabricar la arma Artema que es la mas fuerte de todas Esta tienen un ataque tremendo Por fin Hey! Youtube me ha activado la función de miembro del canal ya hace un tiempo Por lo que procederé a contarte los beneficios si tienes pensado ser miembro del canal Y si no estas interesado no te preocupes Puedes saltar directamente al video Que agradable sujeto Sabras que al ser miembro de este canal No solamente me apoyaras para poder seguir mejorando la calidad de los videos Sino que tambien recibiras a cambio unos beneficios exclusivos Siiii Siiii Tendras emojis e insignias personalizados solamente para ti Ese es un verdadero hombre Seras capaz de usar estos emojis personalizados cada vez que transmite en vivo Además de tener la insignia que te caracteriza como miembro del canal Ah caray, eso si me interesa Esta insignia puede variar dependiendo del tiempo que estes conmigo Como miembro del canal mensualmente Así que si por mas tiempo te quedas como miembro Tu insignia estará evolucionando poco a poco Que buen servicio Y no solo eso Cada vez que comentes en una transmision en vivo Resaltaras ante los demas Destacando asi como un miembro mas del canal Wow 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 Cada nivel de escala de miembro de canal Tiene beneficios exclusivos Por lo tanto hay una opcion a escoger Al convertirte en miembro de este canal Recibiras menciones en los videos Para asi resaltar ante los demas También podras jugar conmigo cada vez que haga transmisiones En facebook, twitch y youtube Para despues subirlos al canal Podras ver los videos antes que nadie Cada vez que subo un video al canal Este podras ser visto con anterioridad Exclusivamente en la zona de miembros Mmm Rosy me agrada este chico Asi que si estas pensando en unirte a este canal Tienes varias opciones a escoger Un precio razonable Si quieres apoyarme además de resaltar ante los demas Como ser un miembro de esta comunidad Te estaria muy agradecido Dime algo que no sepa tonto Pero en serio al considerarse miembro de este canal Mereces el mas honesto agradecimiento Muchas gracias y nos vemos en el proximo video Gracias y buenas noches Aja Interesante Asi que el muñeco no habia sido robado Sino que huio por su cuenta Osea que Mi experimento es un exito rotundo Santa Claus cree que tal vez se fue Porque queria encontrar un corazon Es muy posible A diferencia de mi Sally No estaba equipado con un corazon Si lo que queria era un corazon Por que iba por ahi robando regalos de navidad Una llave digna Obviamente Pisa porque los regalos son un modo de ofrecer tu corazon a alguien especial Hasta frecalarte magen 3 Visto de ese modo Siento un poco de pena por el ¿Nani? Que regalo mas bonito No lo entiendo No hay caja No hay ningun lazo Jack La caja y el lazo no importan Lo que cuenta es lo que va dentro de la caja Jajaja Lo que de verdad cuenta Lo mas especial es dar el regalo Y desear en lo mas profundo de tu corazon Hacer feliz a alguien Claro De este vuelo Gracias Sally Tienes toda la razon Espera Que es esto Me siento tan raro Tan Tan feliz Jack Debe de ser el regalo de Sally De verdad Esta maravillosa sensación Oh Sally Me has hecho el regalo mas bonito del mundo Y yo no tengo nada que darte a cambio Que te gustaria Lo que quieras Te daré lo que sea Que? Que? El mejor regalo Que puedo pedir Jack Es poder estar contigo Oh Jajaja Eso no tienes ni que pedirlo Jajaja Ah Jajaja 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 Que puf nota Jajaja Puede Que nunca le diese un regalo De verdad Jajaja Dale Que me pillo ella Jajaja Seguro que a Kairi le gustaba todo lo que le regalabas Lo se Por eso me costaba tanto decidirme Tengo que ver ese dueño Don Pull Jajaja Jajaja Mi corazón Jajaja 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 Bueno, mientras pueda estar contigo Que mas necesita Pienso que puedo estar comiendo la vida Pienso que puedo estar comiendo la vida Pero como siempre se bota Ya, pf, psf Ya, ya me llego ya Jajaja 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 Que tal Watch Screen Bueno, entrenamos este mundo rápido Hubiera sido mas rápido Si no hubiera perdido Una y otra Y otra vez Bueno, ahora No se sirve al Recuerdos del 1 Ya, es que tienes que jugar el 1 Tienes que jugar el 1 No se sirve al mundo Al mundo de Simba Creo que no, creo que No, nos vamos por el mundo de Tron Uy, se viene Se viene Se viene Se viene El mejor mundo de todos El mejor mundo de todos Y hay algo divertido sobre Twilight Town Veo dos de ellos Mira Es una gran cantidad de energía Y viene de algún lugar cerca de la ciudad Bueno, se esperan Cuarenta y tres, mira Uy, tengo que volver a... Ah, tengo que volver a hacer esto Mira a vos A ver